La diputada, dirigente y fundadora del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Nidia Díaz, enfáticamente desvincula al instituto político que ella representa de esta supuesta reunión que sostuviera meses atrás el hoy ministro de Gobernación Aristides Valencia con supuestos miembros de Pandillas. Ustedes como comisión política, ustedes integrantes de la comisión política, ¿salían de esta reunión de Aristides Valencia con Pandillero? No, por supuesto que no hemos sabido nada de eso porque no ha sido una política de un partido, ¿verdad? En ningún momento, no, ni a título personal, yo no puedo determinar nada porque esas son situaciones que están apareciendo y que le corresponde a los organismos del Estado verlo. Para esta legisladora hay temas más importantes de país que deben ponerse actualmente en agenda. Yo sí llamo la atención a que en este momento lo que más nos interesa y que lo que debería divulgar mucho más la prensa es resultados concretos de la efectividad de las medidas de emergencia y el despliegue territorial que ha reducido significativamente los homicidios en este país. Quien también reaccionó por la divulgación de esta grabación fue el ministro de Defensa Nacional David Munguía Payés. Eso sí, este funcionario lo hizo de manera cautelosa. Ese es un tema que involucra más a los partidos políticos, es un tema político y miren, uno de los objetivos de la Fuerza Armada y ayúdenme todos ustedes a mantenerla totalmente fuera de la política partidaria. Por su parte, Aristides Valencia, actual ministro de Gobernación, publicó en su cuenta de Twitter lo que a continuación textualmente detallo. En ningún momento se han negociado prebendas fuera de ley. Ayudar a sacar el DUI y a estimular el voto es legal y legítimo. En campaña electoral visitamos muchas comunidades y en todas ofrecimos apoyo y facilidades para votar sin distinciones ni exclusiones. Para el noticiero, Emilio Correa.